Miren esto, Euclides Sánchez, Euclides Sánchez se fue del partido de la fuerza del pueblo. Euclides Sánchez renunció ahora de la fuerza del pueblo. Ahí está su renuncia, ahí está la renuncia, la carta de renuncia que envió al partido de la FUPU, a la fuerza del pueblo, donde se fue, no se sabe qué ha pasado con Euclides, pero yo que conozco a Euclides, sé que Euclides no tiene necesidad de estar ni de militar en ningún partido político, porque nada tiene que buscar en partido político, él lo tiene todo, todo lo tiene Euclides, y es un líder en su comunidad también. Bien, pero vimos que renunció del partido de la liberación dominicana, ingresó a la FUPU y ahora acaba de renunciar de la FUPU también. O sea, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que se está dando con Euclides Sánchez? Que no debe estar saltando de aquí para acá ni de allá para acá, porque él no tiene necesidad de eso. Entonces, cuando usted lo hace de esa forma, toda esa gente que le siguen, le pierden el respeto. ¿Por qué? Porque dicen que usted no está tranquilo en ningún lugar, que usted vive saltando de aquí para allá y de allá para acá. Es un consejo que le damos a Euclides, una observación que le hacemos, porque usted debe mantener ese liderazgo que usted tiene en su pueblo, donde hay mucha gente que lo sigue. Entonces, usted no puede estar saltando, usted tiene que quedarse en un lado, o mantenerse el neutro, no entrar a ningún partido y ya, se acabó el asunto. Pues yo conozco a Euclides, a Euclides no le hace falta nada. Más que salud para disfrutar los millones que tiene en Buenalit, en Buenalit. Oye, pues yo sí lo conozco, yo lo conozco bien. Bien, Fran Félix Ovalle, saludo para ti, Fran Félix. Sergio Santiago, Isabel Soto, Guaroa, Guaroa Suero está por ahí también. Le salude a, me dice que le salude al tipo que de ahora en adelante saldrá vestido de rojo. Sí, de rojo, por todos los lados. Lo veremos vestido de rojo por todos los lados. Sí. Miren que...